Buenos días, el tema de los retos creo que lo voy a hacer en una serie aparte como el de chupar un limón, montar un delfín mágico volador con una ametralladora en la cola hacer un vídeo mudo o sin hablar ni comentar y el tema de la canela todo eso irá en una serie nueva y así dejamos los buenos días como algo variado hoy el reto no lo voy a hacer yo, lo va a hacer uno de mis perros Koki y vamos a ver cuánto aguanta porque es muy adicto a la pelota y no para de mirarla cuando algo así, así lo voy a poner aquí entre los ojos para ver cuántos segundos aguanta yo diría que aguanta unos 20 segundos, 30 segundos, a veces ni uno solo pero bueno, hoy lo vamos a intentar vamos a ver si aguanta el perro quieto quieto, mírame no 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 la pelota todavía no se toca quieto quíeto quieto quieto quíeto quieto chuuu ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Guanta! ¡Shh! ¡Guanta! ¡Aguanta! 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 ¡Venga que lo consigues! ¡Ay, coqui!